Música Bueno, muy buenos días, unos pequeñitos problemas, pero recuerden que estamos con programa totalmente en vivo hoy miércoles para llevarle lo mejor, como siempre, del arte manual. Tenemos invitada especial, por primera vez se presenta ante las cámaras, presenta su trabajo ante las cámaras y saben que para mí es un orgullo que nos escriban, que manifiesten que quieren presentar aquí su trabajo porque es una manera más de expandir lo que llamamos el arte manual y tan preciado que es para nosotros que es tan laborioso hacer una pieza, entonces es una manera de que, bueno, esto se ramifique por todos lados. Quiero dar las gracias a mi chica Adeline Goite, quien es la diseñadora de los accesorios que luzco el día de hoy. Más adelante vamos a estar viendo a detalle esta pieza hermosísima que hizo especial para este día. Bienvenida Verónica, Verónica de Creaciones Gresham, para las personas que por allí se manejan a través de las redes sociales ese nombrecito segurito le suena, sí, seguramente. Creaciones Gresham, radicada aquí hace unos años en Maturín, está viviendo en Margarita, pero ahorita tiene casi un mes por acá con su mamá, ¿no? Que es bueno, pues aprovechamos la oportunidad, hoy aprovechó la oportunidad, bueno, vamos a estar dictando cursos también. Y cuéntanos de tus inicios, ¿cómo comenzaste en este mundo de los lazos y no fue de repente la madera o la costura? No sé, cuéntanos. No, bueno, mira, yo me mudé por la mar hace cuatro años y cuando llegué allá empecé a buscar empleo, yo soy ingeniera industrial y mi carrera allá no tenía casi campo, pues. Entonces, me puse a buscar qué hacer, me llamó la atención la parte de lazos, yo comencé con lazos, lazos en cinta. Bueno, me llamó la atención y ahorita estoy aquí que ya, bueno, como ya me cambié, porque anteriormente era puro lazos en cinta, ahorita está con el boom de las flores, que de verdad se han llevado bastante, han tenido mucha receptividad, la gente las busca mucho, los cursos, todo eso. Y bueno, mira, me quedé en esto y me gusta, me encanta mi trabajo. Y lo mejor es que haces tan bello tu trabajo que por eso es que le encanta a la gente. Cuando tienes esa dedicación y tratas de marcar un estilo que caracterice tu marca, es lo que más llama la atención de las personas que siguen cada uno de los trabajos del arte manual. Hoy vamos a realizar, ¿cuál es? Vamos a realizar esta florecita. Ok. Que es, o sea, es esta. Que es la del centro, ¿no? Sí, vamos a realizar. Por acá, a ver si me hacen la tomita, vamos a ver allí si me hacen una tomita cerrada. Miren, aquí tenemos, es la que ya nos decía. Esta azulita. Ajá, la azulita. La vamos a hacer en blanco. Ajá, perfecto. Háblanos un poco de los materiales. ¿Se consiguen los materiales? Bueno, ahorita como todo está un poco escaso, sí, por lo menos esta flor se hace en cinta, también se puede hacer en tela. Ok. Yo he trabajado hasta con tela de cortinas. He hecho trabajo con tela de tapicería porque con la escasez uno se las envía. Uno trata de adaptar, pero quedan igual hermosas. Sí, quedan bellas. Por lo menos, mira, esta tela es una tela de cortinas. Ah, ya. Y mira qué bonita se ve. ¿Puedes mostrarla acá? Ajá, allí para que hagan la tomita cerrada. Y se ve bonita, pues. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy, vamos a revisar esta flor. Para esta flor, esta es la rosa. Ajá, ¿qué necesitamos? Necesitamos 10 pedacitos de cinta, aproximadamente de 9 centímetros. Eso va a depender del ancho de la cinta. Ok. Pero yo les digo a mis alumnas y a las chicas que no necesariamente tiene que ser 9, porque yo puedo trabajar con cinta número 5 y va a ser más pequeña, pues. Lo importante es que cuando yo la doble así, el espacio que quede aquí en el centro sea este mínimo, menos de un centímetro. Ok. Sea cual sea el grosor de la cinta, lo importante es que a ustedes doblarla así, les quede este pequeño espacio acá. Perfecto. Entonces, vamos a detenerlo para nombrar tu número de teléfono, que no lo dije. Este, 0426-391-2084. 0426-391-2084. Ahí vamos a enviar, ¿qué? Creaciones Gresham. Se escribe G-R-E-S-H-A-N-S. Creaciones Gresham es para que ustedes se graben su Facebook, como lo hemos trabajado a lo largo de toda esta semana. Entonces, me envían ese nombre, Creaciones Gresham, más su nombre y apellido, para que puedan participar por los obsequios que día a día damos acá. Entonces, bien pendiente que ese es el número de contacto de mi invitada y lo guardan por ahí, porque va a estar en el maratón de cursos también. Sí, voy a estar en el maratón. Dios mío, yo le digo, oye, esto va a ser un boom, ¿tú crees? Yo le digo, estoy casi segura, yo pocas veces me equivoco cuando veo un arte manual tan limpio, tan bien trabajado. Yo sé que buenos productos obtienen cuando son eventos feriales y sobre todo cuando son cursos, porque la gente siempre está tratando de buscar algo diferente para hacer. Sí, sí. Ok, cuéntanos entonces, aparte de eso, del doblez. Ok, vamos a doblar acá. Como ya les dije, doblamos primero una parte y comenzamos a coser. Es un basteado, no es una costura así tan fuerte. Solamente unas puntaditas. Bueno, por ahí está ya Keila en sintonía. Está sentadita trabajando y esperando el programa. Bueno, yo creo que el mensajito llegó un poquito tarde. Ya debe estar full allí pendiente de tu trabajo. Bueno, acá, como te dije, voy a bastear acá, voy a hacer unas puntaditas. Y me va a quedar esto así, como especie del techo de una casita de las que hacen los niños, algo así. Una vez que tengo esto así, voy a doblarlo, o sea, lo voy a voltear. Llevo esta punta hasta la mitad y comienzo a enrollar. Le doy vueltas, doy vuelticas, así. Y formo el centro de mi rosa, que es esto que está aquí. Entonces acá, seguro, con la aguja. Trabajamos con hilo de tapicería también. Con hilo de tapicería, sí, porque normalmente ese hilo de costura se parte. Entonces a veces estamos haciendo una flor y cuando ya vamos terminando, se parte el hilo o se sale de la... Y bueno, es horrible. Tenemos que volver a empezar y perdemos tiempo. Entonces acá tenemos el centro, ¿verdad? Una vez que yo hago esto, saco mi aguja por la parte de abajo. Y la dejo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya aquí traje los petalitos ya armados para no perder tiempo. Y lo voy a colocar acá. Si tengo la puntita esta doblada hacia la derecha, la voy a poner esta hacia la izquierda. Cosa que me quede frente, para que no me vaya... me quede la flor parejita. Ok, vamos a dejarla allí para que nos expliques ese pasito bien detallado al regreso de comerciales. Recuerda escribir a nuestra profesora 0426-391-284. 0426-391-284. Están llamando, recuerda el programa en vivo. Nos podemos atender sino después que termine el programa. Vamos a una pausa y rapidito regresamos acá en Eviso Ideas Creativas. Bueno, ya estamos de vuelta. Creaciones Gresham, hoy debutando en Eviso Ideas Creativas por Monada Visión. Número de contacto 0426-391-284. Le cuento que este es el obsequio que tenemos el día de hoy. Sigue haciendo una belleza. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Así que les invito a escribir 0426-391-284. ¿Qué van a escribir? Creaciones Gresham y seguido de su nombre y apellido. Para que puedan, yo pueda colocarla porque si me dicen fulanita de tal desde la cocuiza. Oye, no sé el apellido, loco. Tanta del Valle, tanta Luisa desde la cocuiza que nos escriben, imagínense. Vamos a repetir los pasos. Voy a repetir, ok. Bueno, ya saben que tengo mi cintica aquí pequeña. Doblo aquí como una casita de un niño, las que hacen los niños de dibujo. Ok. Luego, esta puntica la pongo aquí en el centro. Y comienzo a enrollar acá. Enrollo aquí. Y me va a quedar el centro de mi rosa así. Lo coso por aquí abajo, que ya lo tengo por acá. Así. Lo aseguro para que no se suelte. Ok. Una vez que tengo este primer pétalo, voy a colocar este así. Frente a este. Para que no me vaya a quedar así atrás porque no va a lucir bien la rosa. Lo coloco acá. Lo enrollo de igual manera. Y coso aquí. Aseguro para que no se suelte. Siempre tienen que tener mucho cuidado al asegurar. Porque si se le suelta un pétalo, le va a quedar la rosa mala. Porque se va a salir el pétalo del centro y no les va a quedar bien. Acá ya tenemos así dos pétalos. Seguimos colocándole otro. Tenemos uno acá y uno acá. Ahora lo vamos a colocar de lado. Nunca podemos colocar un pétalo detrás del otro. Nunca se puede colocar detrás porque no va a tener buena visión la flor. Pues se va a ver fea. Poso aquí. Yo trabajo con hilo de tapicería y yo creo que todas las manolistas hacen lo mismo porque de verdad que es muy bueno. Y rinde mucho. De verdad que sí. Ok, acá tenemos ya tres pétalos. Yo la tengo por aquí más adelantada para ahorrar tiempo. Y que puedan ver porque me gustaría, aparte de este modelo, darles un modelo adicional que si da tiempo, ojalá sí, se los pueda enseñar que es el modelo este que está por aquí. Como este hilo es de tapicería, yo no le hago nudo, yo lo quemo. Entonces tengo aquí mi rosita más adelantada. Voy a colocar mi pétalo, iría aquí. Exactamente. Iría aquí, así. Ok, y coso. Y lo bueno que como es con costura, pues eso queda bien seguro allí. A veces cuando hacen con trabajos con silicón, la que no tiene la práctica, bueno, con lo que se excede en silicón, bueno. Yo siempre le digo a mis alumnas que tienen que tener mucho cuidado con eso. Porque un trabajo con pega se ve muy mal acabado. De verdad que sí, no. Colocamos otro pétalo acá. ¿Ven cómo se van formando ya las rositas? Sí, qué bella. Entonces le va dando bastante forma. Y a medida que le coloquemos más pétalos, más fructosa se va a ver. Sí, lo normal que se le coloca son 10 pétalos. Hay algunas cintas que son más duras que otras. Cuando la cinta es muy dura, yo le coloco 12 pétalos. Porque como es muy dura, queda muy cerrada, ¿ves? Entonces con 12, ella queda un poquito más abierta. La idea es que quede así, o bueno, sí. Eso depende también del gusto. Porque hay quienes la quieren más grande, hay quienes la quieren más pequeña. Fíjate, nunca un pétalo está detrás del otro. Siempre está al lado, ¿te fijas? Estamos observando en detalle. Si quieres para que no se echase, como ya tienes esa culminada, puedes comenzar con el otro. Si tienes el material, sí. Sí, sí, lo tengo por aquí. Bueno, podemos dejar esta así. Quemamos acá para que no se suelte. Y cuando vayan, porque las vamos a montar en la bandana de una vez para que ellas vean cómo se monta. Vamos a dejar estas tres aquí así. Ok, yo tengo, esta es la otra que les decía. Vamos a enseñarles cómo se realiza. Igual seguimos trabajando con raso. Con raso, sí, sí. Esta también se puede hacer con tela. Por aquí tengo una, esta es en tela, ¿ves? Esta se realizó en tela. ¿Este? Este modelo, sí. Qué linda. Entonces, aquí tengo 60 centímetros. Esto sí tiene una medida. Esta cinta la llaman número 9, número 12. Ella mide de ancho 5 centímetros. Entonces, quemo mi punta aquí, doblo. Hazme un favorcito, quémame aquí la puntita del hilo. Doblo acá, así, en esta forma, inclinado. Así. Y esta puntita la llevo aquí al centro y comienzo a enrollar aquí así. Una sola punta, ¿verdad? Sí, una sola. Ok. Bueno, por ahí, el número de contacto de la invitada, Verónica, Creaciones Gresham, que de letré G-R-E-S-H-A-N-S. Así la cosí en el Facebook, Creaciones Gresham, 0426-391-284. Pueden creer que ya no pensaba que iba a tener tantas receptivas. Yo digo, tus cosas son hermosísimas. Gracias, gracias. Mira, ya aquí doblé esto, ¿verdad? Hice mi doblez acá. Ahora voy a unir esta punta con esta. Voy a coser por toda la orilla. Me voy así, por acá. Unas puntaditas. Pueden ser puntadas grandes para más facilidad. Ok. Bueno, mientras vas adelantando allí, vámonos a la pausa comercial. Ya nos dijeron que nos vamos. Nos preguntan antes de irnos, ¿qué va a haber, si va a haber bisutería en el maratón? Señores, va a haber de todo un poco. Bisutería, foami, masa flexible, sublimación, carteras, cómo preparar la masa flexible, lazos y cintillos, técnicas de mulatas con la profesora Isaira Tablante, vintage. Son 22 profesores que estarán allí, casi que a merced de ustedes, para recibir todos los aprendizajes que ellos tienen en cursos. Háganlo fácil. Con esa información nos vamos a la segunda pausa comercial. Recuerda escribirnos 0426-391-284. Bueno, hoy estamos de vuelta debutando con la señora Verónica de Creaciones Gretchen, unos hermosísimos proyectos técnicas en flores con tela de raso. Ella estará presente este 28 de marzo, sábado, a partir de las 10 de la mañana, con estos bellos proyectos, enseñándolos a ustedes para que ustedes puedan emprender y tener una segunda entrada. Recuerden que la entrada tiene un costo de 20 bolívares y es desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las personas que deseen reservar previamente y asegurar su cupo, pues pueden hacerlo directamente con los profesores que hemos presentado a diario acá. Muchos ya están recibiendo las reservas para apartar su cupo. Recuerda que los profesores a veces no reciben más de 13, 14 alumnas y es muy probable que muchas veces se queden por fuera de alguna. Más sin embargo tienen variedad allí para aprender, que es lo mejor. Ok, vamos a... Seguimos acá. Cocí hasta el final. Uní mis puntas hasta el final. Él va a quedar así un poquito torcido. Y voy a comenzar a formar mi escapullo. Hago de esta forma. Enrollo acá, tratando siempre de que la costura me quede hacia la parte de abajo. Y agarrando aquí abajo y arriba para que ella no se ruede. Enrollo por acá. Bueno, está en sintonía por ahí Yulimar Rodríguez. Le encanta el programa del día de hoy. Así como muchas otras personas que tienes por allí, ¿verdad? Sí, tengo el teléfono allí. Pueden escribir a mi número de contacto también, 0426 413 8511. También para tener más facilidad porque por allá está full la mensajería de texto. Y esa no le colocamos tampoco, no le colocamos nada de pera, solamente... No, por eso es que la tenemos que agarrar en la parte de abajo y arriba para que ella no se ruede. Simplemente la enrollamos, la vamos enrollando así con cuidado, tratando de no apretarla mucho, que ella quede así floja, ¿ves? Y luego que la enrollamos acá, la cosemos en la parte de abajo. Pasamos nuestra aguja por acá. Y tratamos de agarrar todas las puntas. Cosemos hasta acá. Aseguramos bien para que no se suelte. Podemos pasar la aguja dos o tres veces. Hasta que ella quede segura y no se suelte. Y les va a quedar un capullito de esta forma. Luego lo colocamos así, uno al lado del otro. Y lo pegamos, si queremos utilizar uno solo o los dos. Esto era una adicional, pero la que... Vamos a terminar este para que puedan ver cómo se arma. Igual este se arma de la misma forma. Recorté un pedacito de fieltro, coloqué mi elástica, mi sesgo elástico. Y ahora le voy a aplicar pega, silicón líquido. Yo trabajo con silicón líquido porque el caliente me parece que es muy, muy ordinario. O sea, como que le molesta a las niñas, pues. Cuando es muy mucho lo que se usa. Sin embargo, hay quien prefiere trabajar con silicón caliente. Bueno, esto es cuestión de gustos. Ok, acá ya apliqué un poco de pega. Voy a colocar mis rosas de esta forma. Mis tres rositas. Ahí están. Trato de echar un poco de silicón por acá. Por ahí estoy viendo algunos nombres nuevos. Luego voy a agregar el marabú que le da mucha vida a los cintillos. Ya tiene pega aquí en la parte de abajo. Voy a colocarle marabú alrededor. Y mira qué bello queda. Qué linda. Por ahí la señora Teresa Álvarez dice que ha trabajado, está elaborando la flor a la par contigo. Ay, qué bueno. Sí, es bueno. Por lo menos las personas que lo estén haciendo así. Qué bien. Oye, las invitamos a que etiqueten a la profesora en el Facebook. Si manejan las redes sociales porque uno se siente como orgulloso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuando ve que estás enseñándolo en televisión, pues la persona lo hace. Mira, voy a aprovechar que tenemos un poquito de tiempo. Sí, sí. Hay niñas que no les gusta cintillo, entonces usan pinzas. Yo acá agarré un pedacito de fieltro, le abrí dos huequitos acá y metí mi pinza por aquí. Sin pegarla y sin nada. Luego aplico silicón acá arriba. Y voy a pegar las fucsias que hice. De todas maneras, las chicas que tengan alguna duda, que estén viendo el programa y de repente les faltó algún dato, no hay problema. Pueden llamarme, enviarnos un mensajito y yo con mucho gusto les aclaro sus dudas. No hay problema. Para eso estamos. Ok, vamos a colocar una última persona por aquí. Mucha gente escribiendo. Sí, el programa se hace corto. Sí. Mira, acá voy a usar silicón alrededor, en toda la parte alrededor de las rositas fucsias. Y le voy a colocar marabú. El marabú a mí me gusta mucho porque le da mucha vida a los lazos, como ya les decía, a las flores. Y a las niñas les encanta. Pego acá. Pego acá. Y recorto. Mira cómo quedó. Y es una piecita para niñas. Qué hermoso. Talento regional, que está dando mucho de qué hablar a través de las redes sociales, por prensa, por radio. Su marca es AG, Dicenos y Glamour. La consiguen en el Facebook. Y pueden ver todas las piezas que ella elabora. Trabajos al mayor y a de tal, para que también puedas emprender. Muchísimas gracias, Vera. Gracias, Amanda. Quedamos cortos, pero logramos lo prometido, ¿no? Sí, se terminó todo. De todas maneras, bueno, próximamente estaremos. Sí. Y cursos que también dictas para mayor información en su Facebook. Creaciones Gresham. Cursos de todo esto. Y el 28, pues, la puedes ver también personalmente allá. Todos estos hermosísimos proyectos. Nos vamos, señores. Si te lo perdiste, es 1 y 30 de la tarde. Mañana, programa totalmente en vivo, 9 y 30, con otro invitado especial a través de Monagas Visión. Gracias. Gracias.